Hemos convocado, no solamente a los emprendedores que normalmente han sido tradicionales, Economía de Solidaridad es una feria que tiene muchísimos años de historia en el Uruguay, es regional, hay una historia detrás de Economía de Solidaridad que es regional. Nosotros de alguna manera creo que lo que hemos hecho es aglutinar a muchos emprendimientos también del interior, emprendimientos que vienen desde Porvenir, desde Esperanza, hay algunos que vienen desde Quebracho también. Creo que el darle un toque más departamental, realmente departamental, descentralizando la información, nosotros un poco desde la coordinación de Feria de Artesanía lo que hemos hecho es, de alguna manera es un relevamiento importante en el departamento y en base a eso empezar a convocar, empezar a invitar. Una de las cosas que de alguna manera siempre surgen es la poca información de las ferias, los mismos emprendedores nos dicen, bueno nosotros normalmente nos enteramos de cuando se hacen en nuestro poblado, en nuestro centro, en nuestra junta local o en los municipios. De alguna manera hoy yo creo que estamos empezando a trabajar y más en este entorno que es en la economía social y solidaria, en el que fortalecemos de alguna manera las economías primarias, ¿no? Que es la fortaleza o por lo menos lo que distingue la Feria de Economía Solidaria. Nosotros estamos de alguna manera, bueno, poniendo un valor cada una de las artesanías que se muestran, que muchas tienen que ver con que, bueno, con la identidad de cada uno de los centros poblados, ¿no? Teniendo en cuenta la actividad que tienen, siempre en base a eso se adaptan, ¿no? Vas a ver, o sea, hay lugares en los cuales, por darte un ejemplo, nosotros en Gallinal y en Cerro Chato hemos encontrado que la elaboración en base a los cítricos es algo que encontrás comúnmente, ¿por qué? Por lo óptimo que tiene, ¿no? Lo mismo también Cerro Chato con lo que tiene que ver con la parte del maní, que es uno de los productores más grandes en el Uruguay, es el productor más grande del Uruguay.